No le digas a nadie que yo dije que te amaba Porque muchos no saben Lo que encierran la palabra Mejor seguir como vamos Y no importa la verdad Que mi amor es sincero Que de verdad se quiero Y gracias por estar a mi amor No le digas a nadie Que mis labios han besado Porque puede causarle Mejor seguir como vamos Y no importa la verdad Que mi amor es sincero Que de verdad se quiero Que mi amor es sincero Que mi amor es sincero Yo Yo ¡Gracias!